Hola a todos, mi nombre es Emil y en este vídeo vamos a aprender a tejer este cuello pechera con ondas a crochet. El cuello está tejido para adulto con unas medidas en contorno de la cabeza de 57 centímetros y un largo total de 17 centímetros. Los materiales que he utilizado para realizar el cuello son aproximadamente 70 gramos de esta lana acrílica que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 5 a 6 milímetros y lo he tejido con un ganchillo de 5 milímetros. También vamos a necesitar unas tijeras y una aguja de coser. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primero montando una cadena de 64 cadenetas y para ello vamos a doblar el hilo así que forme un círculo con el cabo por debajo del hilo que viene del ovillo. Introducimos por el medio del ganchillo y sacamos hilo. Tiramos del cabo y así se nos forma el nuevo corredizo a partir del cual vamos a levantar 64 cadenetas. Envolvemos el ganchillo y sacamos una. Envolvemos el ganchillo y sacamos otra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, una vez tengamos las 64 cadenetas lo que vamos a hacer es unir el primero con el último punto con un punto deslizado ya que el cuello lo tejemos en circular. Controcemos por medio de la primera cadeneta y sacamos un punto deslizado. Y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es continuar con puntos altos en uno en cada cadeneta que tenemos en la cadena. Y lo que vamos a hacer es levantar primero tres cadenetas. Una, dos y tres que equivale a la altura del punto alto y cuenta como un punto alto. Luego vamos al siguiente punto aquí. Envolvemos el ganchillo. Introducimos por el medio. Veréis que a la vez estoy jalando por medio el cabo. Sacamos hilo. Dos ramos. Dos. Y dos. Este es el punto alto. Otra vez. Envolvemos. Por medio de la siguiente cadeneta. Introducimos. Sacamos hilo. Le agarramos dos. Y dos. Otra vez. Volvemos. Introducimos el cabo por medio. Lo dejamos para que se esconda. Sacamos de dos en dos. Y así continuamos hasta completar toda la vuelta. Bueno, llegamos hasta el final de la cadena. Este es el último punto alto. Y ¿cómo vamos a unir el primero con el último punto? Ya que estamos tejiendo en circular. Lo que vamos a hacer es pasar de atrás hacia delante el ganchillo. Envolver las primeras tres cadenetas sacando hacia atrás el ganchillo. Y hacemos un punto deslizado. De esta manera este punto queda con la apariencia de un punto en alto relieve por detrás. Y vamos a continuar con la segunda hilera. Levantando tres cadenetas en el aire. Y lo que vamos a hacer es empezar con un punto en alto relieve por delante. Para ello envolvemos el ganchillo. Y pasamos por debajo del siguiente punto. Sacamos hilo. Levantando los dos puntos. Y otra vez los dos puntos. Luego vamos a hacer un punto con alto relieve por detrás. Que es por detrás del tejido. Envolvemos el siguiente punto alto. Sacamos otra vez hacia atrás. Sacamos. Levantamos de dos. De dos. Otra vez. Por delante. Punto en alto relieve por delante. Y luego otra vez por detrás. Y esta es toda la secuencia que vamos a seguir durante toda la vuelta. Así que otra vez. Un punto en alto relieve por delante. Y otro por detrás. Bueno, si todo va bien y los puntos son pares y seguimos la misma secuencia de punto por delante y punto por detrás. Deberíamos determinar con punto por delante el último punto. Así, por medio nos queda el punto con el que unimos el primero y el último punto. Y nos queda con la apariencia de punto en alto relieve por detrás. Y así sigue la secuencia del dibujo. Bueno, otra vez vamos a hacer lo mismo. De atrás hacia delante el ganchillo. Envolvemos hacia atrás las tres cadenetas y hacemos un punto deslizado. Esta es la segunda vuelta. Y para la siguiente, la tercera, vamos a levantar otra vez tres cadenetas. Y otra vez vamos a hacer lo mismo. Empezando con un punto en alto relieve por delante y punto en alto relieve por detrás. Otra vez. Punto en alto relieve por delante y punto por detrás. Y así continuamos hasta tener seis vueltas en total. Bueno, yo para ver la parte del pecho he dejado seis vueltas solo, que son aproximadamente seis centímetros. Yo creo que es suficiente ya que el tejido es bastante gordito. Y lo que vamos a hacer en esta última vuelta es buscar esta primera cadeneta que se forma aquí. Y hacemos un punto deslizado. Y lo que vamos a hacer es añadir el segundo color para continuar con la parte del pecho. Por ello, traemos el segundo hilo. Hacemos un nudo corredizo. Y lo pasamos por medio del primer color, de la cadeneta del primer color. Lo apretamos y vamos a empezar con la primera vuelta de la parte del pecho. Primero, empezamos con tres cadenetas. Una, dos y tres. Que es la altura del punto alto. Y sería parte de la secuencia que vamos a repetir en total ocho veces. Entonces, un punto alto. Primero, luego, en los siguientes dos puntos, vamos a hacer una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Envolviendo el tejido, el ganchillo, perdón. Por medio del siguiente punto, introducimos, sacamos hilo. Y cerramos solo los dos puntos que tenemos en el ganchillo. Luego, en el siguiente punto, otra vez, envolvemos. Por medio del siguiente punto, sacamos. Cerramos solo los dos puntos. Y así tenemos dos puntos altos sin terminar. Los cerramos todos juntos. Y esto es una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Luego, en el siguiente punto, vamos a continuar con un aumento de tres puntos altos. Aquí, en este punto, tres puntos altos seguidos en el mismo espacio. Uno, dos. A la vez, veréis que estoy jalando por medio este hilo para esconderlo. Ya tenemos dos puntos y tres puntos altos. Luego, hacemos un punto alto solo. Uno, que sería la distancia entre aumento y aumento. Y hacemos otro aumento en el siguiente punto. De tres puntos altos. Uno, dos. Y tres puntos altos en el mismo espacio. Luego, hacemos una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Un punto alto sin terminar y dos puntos altos sin terminar. Los cerramos todos juntos. Y esta es toda la secuencia que vamos a repetir en total ocho veces. Así que otra vez empezamos. Primero, un punto alto. Que sería el equivalente de las tres cadenetas aquí que hemos levantado. Luego, una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Luego, un aumento de tres puntos altos. Luego, en el siguiente punto, hacemos un punto alto de separación entre aumento y aumento. Y hacemos el segundo aumento de tres puntos altos. Dos. Y tres. Y terminamos la secuencia otra vez con una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Uno. Y dos. Y bueno, ya tenemos dos veces repetidas la misma secuencia. Así vamos a continuar a tenerla ocho veces repetida. Y continuamos. Bueno, estoy terminando la primera vuelta de la parte del pecho. Aquí tenemos el segundo aumento de la última secuencia. Y aquí terminamos con una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Buscamos otra vez la tercera cadeneta. Uno. Dos. Y tres. Y aquí hacemos el punto deslizado. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es retomar otra vez el color amarillo. Para eso vamos a dejar por detrás el marrón. Y vamos a traer por delante el amarillo. Hacemos tres cadenetas. Una. Dos. Y tres. Y para continuar otra vez. Con la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es otra vez empezar con una disminución. Así que primero hacemos un punto alto y dos puntos altos tejidos juntos. Luego, aquí en esta segunda vuelta vamos a aumentar, vamos a hacer espacio entre la disminución y el aumento y el aumento. Es decir, vamos a hacer un punto alto. Luego vamos a hacer un aumento de tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Otra vez. Un punto alto de separación entre el aumento y el aumento. Así que hacemos y el segundo aumento de tres puntos altos. Dos. Y tres. Ya que en la vuelta anterior hemos aumentado puntos, siempre vamos a tener dos puntos más en cada secuencia. Y esos dos puntos van a estar siempre entre la disminución y el aumento. Ya hemos distribuido el primer punto aquí. El segundo va a ser por aquí. Así que vamos a hacer después del aumento un punto alto y ya hacemos y la disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Uno y dos. Agarramos. Y así es como terminamos la secuencia. Otra vez vamos a continuar con la misma secuencia ocho veces la tenemos que repetir. Primero, un punto alto, una disminución de dos puntos altos. Luego, un punto alto de distancia entre la disminución y el aumento. El aumento es de tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Bueno, os daréis cuenta que estamos disminuyendo dos puntos pero aumentamos tres. De esa manera solo nos aumenta un punto y es la idea de toda esa secuencia que estamos haciendo. Luego, después del primer aumento, hacemos otro punto alto de distancia entre aumento y aumento y hacemos el segundo aumento de tres puntos altos. Dos. Y tres. Otra vez. Otra vez. Un punto alto de distancia entre el aumento y la disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Y otra vez tenemos la secuencia completa. Y así continuamos otra vez con un punto alto, disminución, punto alto de separación entre la disminución y el aumento. Y así continuamos hasta terminar toda la vuelta. Y continuamos. Bueno, este es el segundo aumento a través de tres puntos altos de la última secuencia. Y hacemos un punto alto de distancia entre el aumento y la disminución. Y hacemos dos puntos altos juntos para la disminución. Otra vez buscamos la tercera cadeneta aquí. Y hacemos un punto deslizado. Y así es como terminamos la segunda vuelta. Otra vez vamos a retomar el color anterior. Así que pasamos por medio y levantamos tres cadenetas. Una, dos y tres. Apretamos el color amarillo para cerrar del todo. Y como os dije, en cada vuelta vamos a aumentar solo los puntos entre el aumento y la disminución. Así que primero empezamos con una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Y si aumentamos solo con un punto la distancia entre la disminución y el aumento, en esta tercera vuelta vamos a tener dos puntos altos. Uno y dos puntos altos entre la disminución y el aumento. Y el aumento otra vez es de tres puntos altos. Dos y tres. Otra vez, entre aumento y aumento conservamos un punto de distancia y hacemos el segundo aumento de tres puntos altos. Dos y tres. Otra vez, después del segundo aumento hacemos dos puntos altos. Uno y dos. Terminamos con una disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Y otra vez tenemos la secuencia. Y así, en cada vuelta aumentaremos un punto entre el aumento y la disminución. En la segunda era solo un punto. En la tercera ya son dos puntos. Y así, en cada vuelta aumentaremos solo un punto entre el aumento y la disminución. Así que en la segunda vuelta tuvimos solo un punto entre aumento y disminución. Y aquí en la tercera tenemos dos puntos. Así que en la siguiente, en la cuarta vuelta, vamos a tener tres puntos altos entre el aumento y la disminución. Y aquí en todo lo demás lo conservamos igual. Y continuamos. Bueno, este es el segundo aumento de la última repetición de la secuencia, la octava. Terminamos con primero dos puntos altos. Uno y dos de distancia entre aumento y disminución. Que otra vez es de dos puntos altos juntos. Buscamos la tercera cadeneta. Hacemos el punto deslizado. Y otra vez retomamos el color amarillo. Pasamos. Levantamos tres cadenetas. Una, dos y tres. Apretamos el marrón, perdón, para cerrarlo. Y otra vez empezamos con disminución de dos puntos altos tejidos juntos. Esta vez aquí en la cuarta vuelta. Una, dos, tres, cuatro. En la cuarta vuelta tenemos tres puntos. Uno. Dos. Y tres puntos altos de distancia entre la disminución. Y el aumento de tres puntos altos. Dos. Y tres. Otra vez. Punto alto de separación entre el primero. Y el segundo aumento. También de tres puntos altos. Dos. Y tres. Tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres puntos altos de separación entre el aumento y la disminución. Bueno, una vez tengamos la cuarta vuelta, vamos a continuar y con la quinta y la última. Vamos a cortar primero el color amarillo, ya que hemos terminado con él. Y lo que vamos a hacer es continuar con el color marrón para la última vuelta. Primero lo pasamos por medio. Luego estiramos el color amarillo y otra vez tres cadenetas. Una, dos y tres. Y en esta última y quinta vuelta vamos a empezar otra vez con una disminución. Otra vez jalando por medio el hilo para esconderlo. Luego, cuatro puntos altos de distancia entre la disminución y el aumento. Tres y cuatro. Como dije, en cada vuelta aumentamos la distancia entre la disminución y el aumento con un punto. Y aquí viene el aumento de tres puntos altos. Dos. Dos y tres. Y de aquí seguimos con la secuencia hasta terminar y la última quinta vuelta. Y continuamos. Aquí nos queda el punto alto de separación entre el aumento y el aumento. Hacemos el siguiente aumento de tres puntos altos. Cuatro puntos altos de separación entre el aumento y el aumento. Y continuamos. Bueno, ya estamos en la recta final. Aquí lo que vamos a hacer es ya deslizar aquí en el primer punto. Vamos a cortar el hilo. A unos 10-15 centímetros. Y con la aguja de coser vamos a rematar. Primero vamos a sacar del todo el hilo. Y por la parte de al revés vamos a perder el hilo dentro de los puntos altos. Y con eso terminamos. Y bueno, así es como queda el cuello pechara. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribirme en la página de Facebook, Instagram o los comentarios de YouTube. También os invito a suscribiros. Es gratis. Hasta luego.